La percepción es una función de nuestro cuerpo, un curso de milagros. Yo soy Patricia Tanús, esto es Buena Vibra y te invito a que te quedes conmigo. Pues muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto poder estar transmitiendo un jueves más. Ya perdí la cuenta de cuántos programas llevamos, pero ya tenemos un gran historial aquí en Buena Vibra y con el gusto de cada jueves estoy aquí compartiendo contigo temas que de alguna u otra manera me lo han solicitado ustedes. Este programa de hecho se lo dedico especialmente a Claudia Angulo, una de mis alumnas. Y bueno, obviamente se lo dedico también a todas las personas que estén interesadas en autoconocerse, en ver cuáles son esas capacidades que poseemos, que todos poseemos y que de alguna manera podemos llegar a desarrollarlo. De alguna manera podemos hacernos más conscientes de esas habilidades y poder ponerlas a nuestro servicio y al servicio de los demás. Y bueno, voy a iniciar el programa de hoy contándote un poco el cómo es que fui conociendo sobre lo que llamamos clarividencias o habilidades psíquicas o estas cuestiones que aparentemente son para elegidos, pero lo cierto es que son para todos. Y me voy a retroceder en el tiempo, me voy a ir allá por el 98, en donde tuve una reconexión con mis guías, con los ángeles, con todos los seres de luz. Por aquella época andaba yo un poco salida de mi propio contexto, andaba viviendo experiencias un tanto dolorosas y a su vez un poco locas que yo misma fui propiciando. Pero fue en ese momento cuando pude tener nuevamente esa reconexión con los ángeles y empecé nuevamente a verlos, a verlos, a escucharlos, a sentirlos, a estar muy consciente de su presencia. Empecé a tener incluso experiencias bastante peculiares, bastante vívidas y de esta manera fue que empecé a investigar. Una de las razones por las cuales tengo el conocimiento que actualmente tengo es porque me encanta investigar, me encanta saber la raíz, el por qué, me encanta tener todo el contexto para poder darle un sentido a mi vida en relación a ello. Y entonces empecé a estudiar desde física elemental, anatomía, biología, etcétera, para poder comprender qué era lo que yo tenía, porque yo decía, a mí algo me sobra o algo me falta aquí adentro, clásico, me falta un tornillo o me sobra un tornillo, qué hace que yo los pueda ver y los demás no, qué sucede, qué me diferencia de esas otras personas. Y de ahí empecé a estudiar, reitero, pues todo este conocimiento sobre lo que es la anatomía, la biología y la física elemental. Empecé a comprender que todos tenemos esas habilidades, lo único que nos diferencia es que algunos estamos conscientes de ellas y eso no nos hace mejores o peores personas, simplemente estamos conscientes de ellas. Y otra, también es que estamos vivenciándolas y tú seguramente vivencias algunas, pero desconoces que eso puede ser una habilidad psíquica. Ahora, abrí el programa del día de hoy con una frase de un curso de milagros que dice, la percepción es una función del cuerpo humano. Y justamente a través de lo que percibimos, la percepción es lo que estoy percibiendo, ok, es una función normal de nuestro cuerpo porque todos, absolutamente todos tenemos un sistema nervioso. Y es a través del sistema nervioso que empezamos a coexistir en este plano físico. De ahí que, obviamente, dentro de estos estudios que hice sobre el cuerpo humano, empecé a estudiar la famosa glándula pineal. Y la glándula pineal, de hecho tenemos varias glándulas que funcionan a la par con la glándula pineal, solo que se le da mayor énfasis a la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que todos, absolutamente todos los seres humanos elegidos o no, ok, tenemos en nuestro cuerpo. Y esta glándula está justamente en medio de nuestros hemisferios cerebrales. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y lo que hace esta pequeña glándula es recopilar información y distribuirla al cerebro, al igual que la glándula hipófisis, perdón, y la glándula pituitaria. Estas tres glándulas hacen una pirámide energética que lo que hace es recibir información de todo nuestro cuerpo, la lleva al cerebro y el cerebro lo que hace es traducirlo. Esta es la función que tiene nuestro sistema nervioso y en especial lo que son nuestras glándulas, físicamente hablando, ok. Bien, ahora, fuera de nosotros y dentro de nosotros existen campos electromagnéticos, de hecho está comprobado que todo es energía. Energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, dependiendo de qué velocidad tiene la materia, es la capacidad de energía que ésta tiene. Y la materia, recordemos que no se crea, perdón, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y lo que se transforma es la masa con la cual se está expresando esa energía como tal. Estos campos electromagnéticos, digamos que son oscilantes, todo el tiempo están en un movimiento oscilante, oscilatorio como tal, y de esta manera hacen como la función de transportar o de trasladar la energía de un lugar a otro. Esto es física elemental. Ahora, si está transportándose constantemente a través de ese campo electromagnético la energía, que todo es energía, va a llegar y va a golpear mi cuerpo, sea visible o no visible, ok. Llega, golpea mi cuerpo y mi sistema nervioso empieza a recibir toda esa información y la lleva al cerebro. El cerebro, el cerebro lo que hace es traducirlo. Y a mí me encanta poner como un poco de imaginación en todo esto. Así que imagínate que ahí en tu cerebro hay un gran corporativo, casi casi como el FBI. Y tienes ahí a una persona que tiene toda una información de base de datos. Y en cuanto llega una información encapsulada a través de tu glándula pineal y se le entregan a este personaje, este personaje lo somete a esa base de datos y empieza a buscar algo que esté relacionado con ello. Y es que tu mente entonces va a poder construir la imagen, el olor, el sonido, la sensación o el sabor que te va a dar como referencia sobre eso que tú acabas de recibir. Así es como funciona nuestro organismo. Y a partir de ahí entonces vamos a considerar que nuestro cuerpo está perfectamente acondicionado, tiene todo el equipo. De hecho tenemos unos vehículos para movernos aquí en este plano ultra equipados. Y tenemos para empezar los famosos cinco sentidos. Esos cinco sentidos que ya te he estado hablando en otros momentos y que es importante prestemos atención a estos. Tenemos obviamente el sentido de la vista que me permite ver, que me permite ahorita estar viendo, que tenemos ahí personas conectadas, estar viendo cómo interactuas conmigo en la pantalla. Y a ti te está permitiendo verme, ¿ok? Ver los movimientos que hago con mis manos, etcétera, etcétera. Bueno, esta capacidad de ver tiene obviamente un rango, un nivel de acuerdo a la forma en que tú lo estás utilizando, la forma en que estás acostumbrado a utilizarlo. Bien, tenemos el sentido del oído que también ahorita está permitiéndome a mí escuchar el profundo silencio que hay en casa y también a ti te está permitiendo escuchar lo que yo estoy diciendo. Y también esto es una habilidad que todos tenemos y que se desarrolla de acuerdo a nuestras experiencias de vida y puede ser en mayor o menor intensidad el uso de esta habilidad que tenemos, que es la capacidad de escucha. Tenemos la capacidad de olfato. Hay personas que tienen un olfato muy, muy desarrollado e incluso lo podemos saber hasta cuando te hablan, te dicen, esto me huele mal, ¿ok? Bueno, esas personas tienen una habilidad olfativa desarrollada y pueden percibir aromas incluso que no están tan a la vista, valga la expresión, de el resto de las personas. Tenemos la capacidad del gusto que es a través de nuestras papilas gustativas que de hecho, déjame decirte, ya que entremos en este clarigusto, te vas a sorprender porque nuestras papilas gustativas son un sistema de inteligencia brutal, ¿ok? Bien, tenemos también la capacidad del tacto que es una de nuestras habilidades más grandes porque desde un pelito hasta lo más profundo de nuestro organismo siente. Entonces, es uno de nuestros canales de percepción mucho más desarrollados o amplificados, el cual obviamente capta la información a través del sentir. Sentimos calor como yo ahorita estoy sintiendo o sentimos alguna emoción, sentimos alguna sensación física, un golpe, una caricia, ¿verdad? Sentimos como tal. Bien, y estos serían propiamente nuestros sentidos, nuestros famosos cinco sentidos. No obstante, cuando nosotros empezamos realmente a estar conscientes de estos sentidos, es cuando empezamos a desarrollar esa habilidad. Y digamos que es cuando nosotros la trasladamos a este concepto que tenemos de habilidad psíquica, que es algo como fuera de lo extraordinario como tal. Bien, voy a empezar a compartirte, obviamente, qué abarca cada una de estas cinco habilidades. Y te voy a hablar al final de otras habilidades que pueden ser habilidades psíquicas y que son menos comunes que las que acabo de mencionar porque obviamente están más allá de nuestros cinco sentidos. Bien, voy a empezar por la clara audiencia. La clara audiencia, que es mi capacidad de escucha, recuerda que en otros programas también te he hablado de esto. Nosotros tenemos diversos niveles de escucha. Tengo mi oído ciego, que es el que está ahorita ya activo y que puedo oír el silencio, puedo oír un automóvil que está pasando, pero simplemente lo escucho. No le estoy prestando atención. Es más, se puede decir que lo oigo, no lo estoy escuchando propiamente. Mi oído ciego, de hecho, es muy influenciable. Incluso te diría, préstale mucha atención cuando vas al supermercado o cuando vas a alguna conferencia, porque comúnmente se utiliza el oído ciego para influenciar en las personas. De hecho, en los restaurantes o en los centros comerciales se utiliza música ambiental. Esta música ambiental está dirigida para estimular al consumidor. Y por eso es que de pronto sales comprando cosas que no tenías planeado comprar. Bien, lo que están haciendo es estimularnos a través de nuestra habilidad de escucha y a través en específico de mi nivel de oído ciego. Bien, posteriormente tenemos nuestro oído emocional, que es cuando ya, ah, perenganita dijo una palabra que no me gusta y que me hace enojarme. O mi mamá ya está a otra vuelta diciéndome tal cosa. O este, acabo de escuchar el claxon y me estresa ya el simplemente escucharlo. Bueno, ahí ya está actuando tu nivel de oído emocional. Te está generando ya una emoción, una respuesta emocional. También se puede ver reflejado cuando estás escuchando una canción y empiezas a mover el pie, ok, aunque tú estés trabajando, pero está respondiendo tu cuerpo a través de este estímulo de escucha porque ya te está generando una emoción, te está generando un recuerdo de algo. Ok, bien, tenemos el tercer nivel de escucha, que es el oído intelectual, que de hecho es el oído que ahorita tú estás utilizando y que este oído te hace recibir la información que estoy dando y le estás intelectualizando, es decir, le estás llevando a un raciocinio, le estás desmenuzando y le estás llevando a una comprensión, a un entendimiento, incluso es muy probable que lo lleves a una práctica. Bien, nuestro oído intelectual es uno de los que debemos de atender mucho más porque a través de este es donde podemos alcanzar la comprensión o incluso la iluminación. Y por último tenemos el nivel de escucha trascendental. Este oído, este oído trascendental es el que nos va a permitir escuchar justamente esas ondas energéticas, electromagnéticas que no están propiamente visibles o tangibles a la experiencia física humana. Y este comúnmente se llega a desarrollar más en alguno de nuestros oídos. Eso no quiere decir que mi otro oído no tenga ese nivel de escucha. No, simplemente tenemos siempre uno de nuestros canales que puede percibir más. De hecho, no sucede incluso con la visión. Generalmente cuando nos empiezan a detectar algún padecimiento en esta capacidad de visión, tenemos más afectado un ojo que el otro. Es por esta habilidad que de pronto tenemos. Igual nuestros oídos, podemos tener una capacidad de escucha mayor en uno que en el otro. Y el oído trascendental siempre nos va a llevar entonces a poder percibir esas ondas electromagnéticas que no están propiamente tangibles para la experiencia física común y ordinaria. Y esto obviamente se hace a través del sonido. Ahora, físicamente o anatómicamente hablando, nosotros tenemos en esta parte de nuestra oreja, la oreja como tal, y en la parte, digamos, que está alrededor de la oreja, tenemos ahí un cúmulo de nervaduras. Es como si fuese un atrapasueños, ok, que lo traigo aquí, pero que está aquí instalado en nuestro cuerpo, en nuestra piel como tal. Al igual que aquí. Pero en esta parte, de hecho, cuando nos hablan al oído, cuando nos hacen alguna caricia en el oído, sentimos como ese escalofrío y nos mueve y nos hace decir, espera, espera. Bueno, es porque tenemos una hipersensibilidad en esta parte debido a ese cúmulo de raíces nerviosas. Estas raíces nerviosas son las que se pueden volver hipersensibles al momento de trabajar con mi oído trascendental y recibir como si fuera una parabólica esa información que no está meramente tangible o visible para el oído ordinario, para el oído ciego, emocional o intelectual. Y en muchas ocasiones podemos llegar a percibir esos sonidos como un pitido, un silbido, como tal, un silbatito, que como cuando está la olla express cocinando y suena, ok, podemos llegar a percibir eso, podemos llegar a percibir de pronto un dialecto que no comprendemos, podemos llegar a percibir ya una voz que nos guía, una voz que nos hace saber y en muchas ocasiones esa voz no la escuchamos afuera, la llegamos a percibir dentro de nosotros por el eco que hace al momento de llegar a nuestro sistema nervioso en nuestra oreja, como tal. Aquí, ¿qué implica entonces en esta claria audiencia? Porque así se hace llamar dentro del ámbito místico, como tal, la claria audiencia es nuestra capacidad de escuchar. Es que estoy escuchando. Y esto se puede ir de alguna manera haciéndose palpable a través de escuchar nuestra propia respiración o a través de escuchar ese famoso diálogo interno o a través de escuchar esas charlas que tengo con el otro o incluso aprender a escuchar el silencio. El silencio me permite irme haciendo mucho más consciente de esta capacidad de escucha, de esta claria audiencia. Ahora, habemos personas que tenemos esta habilidad de desarrollar, es decir, tenemos demasiada sensibilidad en nuestras orejas y eso hace que podamos escuchar energías angélicas, energías divinas, energías de otras entidades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Hay personas que no lo tienen, como en mi caso, por ejemplo, yo no tengo muy desarrollado el sentido del olfato y esto hace que de alguna manera no perciba con facilidad los aromas. No obstante, eso no quiere decir que no huela, que no tenga esa capacidad olfativa. ¿Lo puedo llegar a desarrollar? Sí, si me pongo a practicarlo. Pero, en este caso, no tengo yo interés como tal, por lo tanto, no le presto mucha atención. Lo que sí tengo desarrollado es mi capacidad visual y mi capacidad auditiva. Son las que más tengo desarrolladas. Bien. Tenemos entonces mi capacidad de escucha o clariaudiencia, como se conoce, reitero, en este mundo místico-esotérico. Bien. Tenemos una segunda habilidad o claridad. La clarisentencia. La clarisentencia, que también es conocida como claritacto, tiene que ver con mi piel. Recuerda que te decía que es el órgano más grande que tenemos. La piel es el órgano más grande que tenemos. Todo nuestro cuerpo siente. Por lo tanto, mi clarisentencia o claritacto me marca mi capacidad de sentir. Este comúnmente se ve mermado, se ve afectado conforme nosotros vamos creciendo. Desde nuestra infancia, pues, nos empezamos a llevar a vivir experiencias que nos pueden generar sensaciones de dolor. Y vamos entonces inhibiendo nuestra capacidad de sentir. Es decir, nos volvemos insensibles. Y puede ser una insensibilidad muy fuerte, como la de alguien que no tenga una capacidad de sentir dolor, que se vuelva inmune al dolor. O puede ser también una persona que tenga demasiada sensibilidad y sea hipersensible, como, por ejemplo, el que salga a la calle y sienta todas las sensaciones y empiece a tener como estos salpullidos o reacciones en la piel. Él, bueno, es una persona hipersensible en su sentir, en su capacidad de sentir. Esto me implica, entonces, que todo mi cuerpo va a estar recibiendo información. Todo mi cuerpo físico va a estar recibiendo información. Incluso ahí vamos a considerar los otros sentidos. Es decir, mis ojos sienten. De hecho, si me toco el ojo, lo siente. Si me toco la oreja, siente. Si me toco la nariz, siente. Si me toco la boca, siente. Por lo tanto, mis otros cuatro sentidos también están inmiscuidos o relacionados con mi capacidad de sentir. Y esto, reitero, tiene que ver con una hipersensibilidad en mi sistema nervioso, como tal. Cada parte de mi cuerpo tiene un poro y ese poro está conectado a una raíz nerviosa, el cual a su vez está interconectado con el sistema nervioso central, que es mi columna, y esto, a su vez, con mi glándula pineal. Esta la distribuye al cerebro y entonces obtengo una información, un caudal de información que en muchas ocasiones quienes tenemos hipersensibilidad llegamos a percibir hasta lo que pudo haber comido la otra persona o lo que está sintiendo la otra persona por esta hipersensibilidad como tal. ¿Qué percibimos a través de nuestra capacidad de sentir? Bueno, obviamente percibimos vibraciones. Podemos percibir desde la vibración de la tierra, la vibración que hay en el entorno en donde estemos sumergidos. Podemos percibir emociones, podemos percibir sonidos como tal, el sonido, incluso el sonido del silencio se puede llegar a percibir a través de la claricentencia. Y, por supuesto, hablando del sonido, percibimos la vibración de la palabra. Entonces, una palabra nos puede mover muchísimas cosas a quienes tenemos una claridad sensitiva, una claricentencia bastante desarrollada. Una palabra nos hace vibrar como muy fuerte y de esta manera podemos incluso tener, obviamente, reacciones porque no estamos tan conscientes de ello y nos lleva a reaccionar. Bien, por lo tanto, entonces, tenemos nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de sentir, que es la que te acabo de explicar. Tenemos otra de las claridades y es el clarigusto. El clarigusto tiene que ver con, obviamente, todo mi sistema digestivo, todo lo que tiene que ver con mi boca y el tracto digestivo. Y, a su vez, este tiene que ver con mis papilas gustativas. Las papilas gustativas, digamos que son una especie de catalizadores, los cuales van a absorber información. Pero te decía que aquí viene algo sorprendente. Cuando tú comes algo o bebes algo o simplemente colocas algo en tu boca, lo que va a percibir tu papila gustativa es una sensación que la decodifica en color. Lo que comemos es color. Por eso, en muchas ocasiones, cuando te dicen come alimentos verdes, ok, lo que estás comiendo es propiamente esa energía que tiene ese color en específico y que tu cuerpo lo va a recibir o lo va a absorber decodificado a través de tus papilas gustativas. Y, como si fuera un experto en toda la gama de pantone, ok, que es el catálogo de colores que se utilizan en diseño, bueno, nuestra papila gustativa absorbe esa información, la decodifica en color, en un código numérico de color y eso es lo que viaja a tu cerebro y tu cerebro responde o reacciona segregando endorfinas en base a esa información. Te dije que iba a ser maravilloso. A mí me parece maravilloso. Esto, esta habilidad se llega a ver sobre todo cuando están los famosos catadores, ¿no? Estos catadores de vino, el catador de café o aquel que le gusta ir a probar los alimentos y calificarlos en su calidad. Bueno, de hecho, no sé si viste la película de Ratatouille, en donde la persona que va a calificar al restaurante, pues al probar la sopa se va a su infancia. Bueno, es que esta persona tiene una hipersensibilidad en su capacidad de el gusto como tal. Y, obviamente, decodifica la información a través de las papilas gustativas, a través de la lengua y de todo lo que son las encías y lleva la información hacia tu cuerpo, hacia tu cerebro en específico. Y tu cerebro es el que se va a encargar de recodificar toda esta información. Hay personas que tienen esta habilidad, que lo utilizan, reitero, para trabajos como el de ser un catador o habemos personas que tenemos dentro de nuestras habilidades de trabajo espiritual, energético, pues la habilidad de la capacidad del gusto y podemos llegar a utilizarlo en algo que se esté canalizando a través de los seres de luz, de los ángeles como tal. Tenemos otra de las habilidades, que es el clario olfato, que va muy vinculado con la claridad del gusto. Y el clario olfato tiene que ver con mi capacidad de oler. Es decir, tengo una nariz sensible. Tengo una nariz que es hipersensible a cualquier aroma, a cualquier substancia que esté flotando en el ambiente y que yo pueda llegar a traducirlo. Esto también podemos encontrar a aquellas personas que se dedican a hacer todo lo que tiene que ver con esencias, con perfumes, con básicamente perfumes que son los que más llegan a desarrollar esta capacidad del olfato. No obstante, también los catadores de alimentos o de vinos, por ejemplo, de café, pues a través del olfato, ¿no? Huelen la copa y esto los lleva a decir, bueno, es que esto fue cosechado en la barrica tal, de la madera tal, que fue talada en los bosques de tal lugar, en el año tal. Bueno, uno se sorprende y dice, wow, ¿cómo es que sabe todo eso? Bueno, es gracias a su capacidad de olfato y a su capacidad de gusto. Esta hipersensibilidad se da en las fosas nasales y obviamente en todo mi sistema respiratorio y se decodifica a través del olfato, al igual que con el gusto se decodifican en códigos numéricos y esto viaja a mi cerebro y mi cerebro lo que va a hacer es segregar información a través de las famosas endorfinas. Bien, tenemos otra de las claridades que es la que más se llega a hablar de ella dentro de las habilidades psíquicas y es la clarividencia. La clarividencia es mi capacidad de ver. Mi capacidad de ver sea con mis ojos, ¿ok? O sea a través de lo que llamamos el famoso tercero ojo que tiene que ver con mi entrecejo. Y al igual que con las orejas que te decía que aquí tenemos un sistema nervioso bastante estructurado, bueno, también lo tenemos aquí en nuestro entrecejo, tenemos un gran cúmulo de nervaduras que igual es como un atrapasueños o como una antena que está aquí captando toda la información pero en lugar de ser sonido como es en la oreja, aquí es luz, luz. De hecho, puedes ver si tienes hipersensibilidad a ello cuando sales y frunces el seño porque te lastimó la luz, no te lastimó en tus pupilas. Generalmente fruncimos el seño porque nos lastima en lo que es nuestro entrecejo como tal. Esta es una hipersensibilidad que tenemos ahí en ese sistema nervioso y obviamente recopila la información, al igual que la oreja, la lleva al cerebro a través de la glándula pineal y la glándula pineal lo distribuye en nuestro cerebro y a su vez el cerebro lo traduce en imágenes. Acá lo traduce en sonido, en palabras, en un lenguaje. Acá lo traduce en imágenes. Y estas imágenes, al igual que el sonido, pueden llegar a ser atemporales. Es decir, puedo estar percibiendo algo que sucedió en el pasado, algo que está sucediendo en el presente, pero incluso que puede estar sucediendo en una dimensión distinta o algo que puede llegar a suceder en el futuro. Esto es meramente atemporal. Y se decodifica, reitero, a través de lo que es la luz, lo que es la imagen en sí per se. Esta habilidad también puede llegar a darse a través del proceso del soñar. Es decir, hay personas que pueden ser clarividentes a través de su capacidad de soñar y entonces tienen lo que se puede llamar sueños proféticos, en donde va a estar visualizando a través de su descanso, su reposo, está soñando y empieza a recibir la información. Es cuando relaja todo su sistema nervioso y entonces empieza a recibir toda esa información, la cual la va a traducir en un sueño. Pero habemos personas que tenemos esta habilidad de clarividencia, que podemos estar despiertos en el día a día y recibimos la información. Incluso quienes llegamos a tener esta habilidad hiperdesarrollada, es decir, muy, muy desarrollada, podemos ver a una persona y es como si le sacáramos un rayo de X y podemos ver qué hay más allá de la persona per se como tal. Esta habilidad la puedes llegar a desarrollar al igual que todas. ¿Por qué? Porque tú también tienes aquí un sistema nervioso que necesita simplemente ser estimulado. Bien, aunado a estas claridades que te he mencionado, que por si apenas estás conectando, estuvimos hablando de las claridades básicas, como son la clarividencia, la clareaudiencia, el claritacto, el clarigusto y el clarolfato, que tienen que ver con nuestros cinco sentidos. Aunado a esto, tenemos otras habilidades psíquicas que también se pueden llegar a desarrollar y que de alguna manera no se han tomado tan en serio por esta parte que han sido incluidas dentro del género de la ciencia ficción o de la fantasía, ya sea en libros o sea en las películas. Pero lo cierto es que sí existe y es importante que tú consideres que puedas llegar a desarrollarlo. La primera que te quiero hablar de estas habilidades psíquicas, de hecho se puede llegar a dar en muchas ocasiones y si no sabes qué es eso, puedes llegar a tener severos traumas porque no sabes cómo utilizarlo o cómo incluso administrar esa habilidad. Y es la mediunidad. Recordarás una película de hace ya algunos varios años, Sexto Sentido, donde sale Bruce Willis y el actor chiquitín que ahorita se me fue su nombre y lo traía yo aquí. Pero este chiquitín que decía, veo gente muerta, bueno, este chiquitín tenía una habilidad psíquica llamada mediunidad. Los médiums o la mediunidad es la capacidad de poder ver a seres que ya fallecieron o entidades de otros planos. Y esta comúnmente se puede llegar a dar a través de un trance, es decir, la persona entra en una especie de trance y empieza a hablar ya sea como la persona que haya fallecido o como la entidad de otro plano, como tal, o bien puede ser una persona que simplemente los vea, los perciba y traduzca esa información hacia la otra persona. Quienes experimentan este encuentro con energías que ya trascendieron, es muy probable que tengan la habilidad psíquica de la mediunidad, ¿ok? Como tal, los médium son aquellas personas que perciben seres o energías que ya trascendieron, información de esas personas que ya trascendieron o de entidades de otros planos, como tal. Y de hecho, esto comúnmente es una habilidad que se llega a ver en los famosos templos trinitarios marianos, que es una habilidad que, digamos, es un requisito para las personas que trabajan en estos templos como tal. No obstante, puede haber personas que tengan esta habilidad y que se dediquen al comercio, se dediquen a los negocios, se dediquen a las telecomunicaciones, no importa, eso no importa, puedes llegar a tener esa habilidad. Bien, tenemos otra habilidad que es la telequinesia. La telequinesia es la capacidad de mover los objetos sin yo tener que sujetarlos, es decir, mueves los objetos a distancia utilizando, obviamente, tu poder mental. Es decir, la intención de moverlo es lo que hace que ese objeto se desplace de un lugar a otro sin tener la necesidad de tocarlo. Y esto, hay personas que pueden llegar a desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque tienen un gran dominio de su capacidad mental como tal. Tenemos la telepatía. Y la telepatía, esta también se da comúnmente. De hecho, la podemos ver que puede haber una telepatía consciente y una telepatía inconsciente. La telepatía inconsciente es cuando hay un inconsciente colectivo, que así le llegamos a llamar, en donde todos se vistieron de rojo. Bueno, lo cierto es que ahí hubo una transmisión de mensaje que fue percibida por el resto de los pensamientos y entonces todos decidieron vestirse de rojo. Bien, la telepatía es eso, transmitir o recibir, ya sea pensamientos, sensaciones, imágenes, de otras personas, entre otras personas como tal. Y puedes llegar a desarrollarla. Puedes llegar a lo que se llama leer la mente a través de esta habilidad de telepatía. Puedes estar consciente y entonces vas a poder administrarlo como tal. Dentro de estas habilidades hay otra que es muy poco conocida, pero no obstante llega a ser muy presente en muchas personas que llegan a tener habilidades psíquicas. Y es la precognición, que también es muy conocida como premonición. La precognición es esa habilidad de poder saber qué va a suceder. Es como adelantarte en el tiempo y poder ver qué es aquello que va a suceder. Y en muchas ocasiones se llega a confundir con un déjà vu. Es decir, esto ya lo viví. El déjà vu también existe y de hecho, reitero, el déjà vu está muy conectado con la precognición. Es decir, me adelanto en el tiempo para saber qué va a pasar. Y estas personas tienden a hablar de una premonición. Tuve una premonición, pero lo cierto es que es a través de la mente, la cual obviamente se conecta con el evento a futuro y que está muy conectado con la clarividencia y puede llegar a dar un vaticinio de lo que puede llegar a suceder. Esto es la precognición. Y por último, tenemos el clariconocimiento, que de hecho, esto yo le digo, es el wifi súper equipado. ¿Qué sucede con el clariconocimiento? Al igual que la telepatía que te puedes conectar con mentes que están en este plano, el clariconocimiento tiene la habilidad de conectarte con pensamientos atemporales. Es decir, tú te puedes llegar a conectar con el pensamiento de Einstein o con el pensamiento de la madre Teresa de Calcuta o incluso con el pensamiento de Jesús, que son seres que ya coexistieron en otro plano y que dejaron una memoria instalada como tal dentro de su pensamiento. Entonces, es conectarte con la mente universal y de esta manera poder tener un conocimiento. De hecho, las personas que llegan a desarrollar, que llegamos a desarrollar un IQ elevado, un coeficiente intelectual elevado, es porque comúnmente tenemos desarrollada esta habilidad psíquica llamada clariconocimiento. Es decir, podemos abordar cualquier tema porque lo único que hacemos es abrir nuestro wifi y nos conectamos con un Google universal que me puede dar la información que es necesaria para dar la respuesta acertada, la respuesta correcta. En muchas ocasiones me llega a suceder en las sesiones que me dicen, ¿y cómo sabes eso? Bueno, es que ¿cómo sabías que sucede esto en mi vida? Bueno, porque me estoy conectando a través de estas claridades para poder ver todo lo que requiere saber la persona o hacerse consciente de. Y bueno, tenemos entonces esta información que es muy importante puedas tenerla en consideración para reconocerte a ti cuáles son esas habilidades que tú puedes tener. Y ojo, el hecho de que tú tengas una habilidad de gusto o de olfato desarrollada, eso no quiere decir que no sea una habilidad psíquica. Es una habilidad psíquica y debería de ser considerado al igual que cuando hablamos con personas que se dedican a la espiritualidad. Un ser, una persona que se dedica a catar vinos, que se dedica a catar alimentos, que se dedica a catar esencias, es una persona que tiene una connotación espiritual muy desarrollada. Porque al momento en el que hace esa conexión y puede ver atemporalmente en dónde fue cosechado, de qué campos, en qué época, en qué año, bajo qué condiciones, obviamente tiene habilidades psíquicas desarrolladas. Y de esta manera entonces también es importante tomemos muy en serio a aquella persona que tenga clarividencia, claria audiencia o clarisentido. Porque es igual de importante que un catador como tal. Bien, y te preguntarás, ok, Pati, si ya descubrí que yo tengo capacidad de ver cómo lo puedo fortalecer o cómo lo puedo ir desarrollando como tal, o cómo puedo irme haciendo consciente y poderlo administrar de forma correcta, te voy a dar tres puntos claves. Y no son, no hemos descubierto el hilo, el hilo negro, no hemos descubierto nada nuevo. Lo primero es meditar, sí, así como tal. ¿Qué implica la meditación? Ya hemos hablado de la meditación en programas anteriores. La meditación es estar presente, es estar aquí y ahora. Por lo tanto, si yo estoy aquí y ahora, voy a estar consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor e incluso dentro de mí. Por lo tanto, medita. Y meditar es estar presente todo el día. Es estar consciente de qué estás percibiendo todo el día. Presente. Consciente. Es decir, vas a unificarte con tu capacidad de sentir y te vas a dar el permiso a preguntarte, ¿cómo me siento? ¿Qué siento? ¿Cuáles son esas sensaciones? Es decir, cómo estoy escuchando, cómo estoy viendo, cómo estoy oliendo, cómo estoy degustando, cómo estoy pensando. Hazte consciente. Y esto te va a volver receptivo. Es decir, te va a hacer hipersensible. Hipersensible en todos tus sentidos como tal. Por eso se llaman sentidos. ¿Ok? Bien, el segundo punto que te doy, el segundo tip que te doy es intenciónate. Intenciónate a ti en ser receptivo. Que tu intención sea ser receptivo a toda la información que está disponible en nuestro entorno, que está disponible para nosotros en todo momento. Por lo tanto, date la oportunidad de intencionarte a ti en ser un ser extraordinariamente divino. Un ser que tenga esas habilidades psíquicas. Y el tercer tip o el tercer punto que te doy para que puedas desarrollar estas habilidades y fortalecerlas como tal, es la aceptación. Como verás, reitero, no son nada complejas y son tres pasos que necesitas seguir. Estar presente, intencionarte en ser receptivo y aceptar. ¿Aceptar qué? La aceptación va desde la guía, desde toda esa energía. Te decía, hay un campo electromagnético que está todo el tiempo. Y en ese campo electromagnético están los ángeles, están todos los seres de luz, están tus guías, está Dios mismo. Entonces, abrirte, aceptar esa guía de ese campo electromagnético que está transportándote energía e información valiosa para ti. Así, aceptar que tienes habilidades. ¿Por qué? Porque tienes cinco sentidos simplemente, de primera instancia. Y sumado a eso, seguramente tendrás algunas de las otras habilidades. De hecho, hay más habilidades de las que hoy te dije. Como tal, por ejemplo, está la teletransportación. Y esto es real, ¿ok? De hecho, yo lo llego a utilizar esta habilidad de teletransportación cuando hago sanaciones a distancia. En una ocasión, ahorita que te estoy hablando de la teletransportación, nunca voy a olvidar esa experiencia. Hice una sanación a un chiquitín que estaba en Chile. Y el chiquitín estuvo en estado de coma. Y la abuela, que de hecho fue quien me contactó, me pidió que por favor la ayudara porque el chiquito de siete años de edad estaba en coma. Ella tenía bastante tiempo en estado de coma y sus padres ya estaban considerando desconectar. Por lo tanto, pregunté, pedí el permiso correspondiente y le dije, ok, bien, me dan permiso, vamos a hacer la sanación. Y lo único que te pido es que coloques una imagen de Rafael Arcángel al lado de su almohada. En fin, estuve haciéndole proceso de sanación. Obviamente con las técnicas que conozco. Y, voilà, el niño reacciona. El niño vuelve a la conciencia, pero además volvió a la conciencia total y absoluta. Y hablando con la abuela, le dice, ¿dónde está la niña? Y entonces le dice, ¿cuál niña? Es que había una niña. Y le dice, ¿pero cuál niña? No había ninguna niña. Sí, una niña vino a sanarme con un niño. Y entonces le dice, no, es que no había ninguna niña. Sí, hubo una persona que estuvo haciendo oraciones por ti. Y le dice, no, era una niña. Y entonces le empieza a describir a la niña. Pero era yo cuando era niña, ¿ok? Y cuando me dice, oye, Pati, es que le escribí a una niña. Sí, ya sabe. Bueno, le mandé una foto de cuando yo era niña. Y le dije, a ver, muéstrasela y pregúntale quién es esa niña. Y entonces le dijo, oye, mira quién es. Le dice, es la niña. Es la niña que vino aquí a estar conmigo, a estar jugando conmigo. Bueno, eso es una manera de conocer cómo funciona esta teletransportación. Te teletransportas aunque sea en una apariencia distinta. Obviamente, Rafael Arcángel, déjame decirte que era el otro niño. Y generalmente, Rafael Arcángel, cuando está haciendo procesos de sanación con tu niño interno o con niños como tal, toma la apariencia de niño para poder familiarizarse con esa energía de inocencia que tienen los niños. Por lo tanto, mi propia estructura, la sabiduría que existe dentro de mí, me llevó también a transformarme en niña, en la niña que era. Y pues estuvimos trabajando con este chiquitín, Santiago. Y bueno, como podrás ver, entonces, hay muchísimas más habilidades que puedes llegar a tener y que es importante tú las vayas experimentando. Entonces, dentro de tu aceptación, es aceptar tus propias habilidades y aceptar tu derecho de ser. De ser único, irrepetible, indivisible, infinito como tal. ¿A qué me refiero con esto? Tu derecho de ser único es que, aunque tu habilidad de clareaudiencia se llame igual que mi habilidad de clareaudiencia, lo cierto es que tu habilidad de clareaudiencia va a ser única. Es decir, tú y yo escuchamos de forma distinta, completamente distinta. Es irrepetible porque, aunque te clonen, tu clon no va a escuchar como tú escuchas. Es indivisible porque sólo a ti te pertenece como tal. Y es infinito porque no tiene fin. Es decir, está potencializado constantemente y de esta manera jamás se va a acabar esa habilidad. Por lo tanto, acepta tu derecho a ser eso que tú eres, ese ser que tú eres. Y a partir de ahí vas a ir conociendo cuáles son tus propias habilidades psíquicas y a su vez te vas a volver receptivo, te vas a intencionar receptivo. Vas a estar en el presente, vas a estar en el aquí y ahora y vas a estar recibiendo todas esas señales. Bien, por lo tanto, date la oportunidad, uno, de meditar, de intencionarte como un ser receptivo y de aceptarte. De esta manera vas a poder desarrollar eso, eso que llamamos habilidades psíquicas. Y bueno, por supuesto, yo deseo que esta información te sea de utilidad para que puedas seguir conociendo de ti mismo y sobre todo saber que puedes estar experimentando emociones que propiamente no son tuyas y que necesitas liberar. Así que hay que trabajar con todo ello. Y de verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios. De pronto veo ahí los corazoncitos, las manitas, los comentarios, veo que escriben. Muchísimas gracias de verdad por estar conectados. A mi querida hermana Flor Tanús, muchísimas gracias de hermana mía por estar conectada. Sara Guadalupe Barragán, muchísimas gracias. Lina Echeverry, muchísimas gracias. Carlos Figuini, gracias. Dice, feliz día del amigo. Pues felicidades a todos los amigos, muchísimas gracias. Mi querida estrella espiritual Estelita, te mando un abrazo. Gracias por estar presente. Coquiz Méndez dice, tu collar está padrísimo. Ok, de hecho déjame decirte que no lo vas a encontrar como tal, porque él atrapasueños me lo regaló una persona y este otro yo lo compré en una tienda departamental de ropa infantil. De hecho, bien, como tal, y lo único que hice fue unirlos. Ok, bien, dice, gracias por el tema. Blanca Ceci Maceo, muchísimas gracias. Yadin Ava, gracias. Dinora Montalvo, muchísimas gracias. Nancy Segovia, gracias. Mi querida Carlita Castro, gracias. Dice Yolanda del... Muchísimas gracias. Berenice, gracias. Estrella Espiritual, dice, qué gusto verte de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Yasmín Galicia, muchísimas gracias por estar conectada. Carlos Javier Robles, gracias. Yasmín Lira, muchísimas gracias. Y gracias por mi regalo de ayer, el Metatrón Arcángel Hermosísimo que me regalaron ayer. Gracias también por la cena. Gracias por el momento. Gracias de verdad. Magdalena Leticia Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias, Adriana Magaña, muchísimas gracias. Blanquita Saavedra, besos y abrazos, hermosa, gracias. Diana González, gracias. Marlene Corona, gracias. Rosa Marín Clán, gracias. Copquita Cortés, muchísimas gracias. Brenda Vázquez, gracias. Arturo Rosano, gracias. Marlene Corona, saludos también para ti. Al Guzmán Han, muchísimas gracias. Guillermina Cardona, muchísimas gracias. Gabriela Gómez, gracias. Carola Medina, gracias. Carmen Cano, gracias. Carolina Chávez, gracias. Manuel Matuso, gracias. Castel Cor, muchísimas gracias. Diana Hernández, gracias. Karina Mayorga, gracias. Chatita Solís, muchísimas gracias. Gina Villela, muchísimas gracias. Carla Manzano, gracias. León Elorza, Beatriz, gracias. Carmen Uresti, gracias. Mi querida Pati Locor, te mando besos y abrazos. Gracias por estar conectada. Carlos Miranda, gracias. Perdón. Mariana Carolis, dice, saludos Pati, querida. Muchísimas gracias, mi querida Marianita. Y gracias a toda la gente de Ecuador. Muchísimas gracias por estar conectados. Jail Schumacher, muchísimas gracias. Schumacher, que corte de ser, ¿verdad? Cirebe Serboni, hola. Para ti también, gracias. Claudia Carolina, gracias. Ricardo Rincón, gracias. Junibe Moreno, gracias. Jessi Herrera, gracias. Ernesto Luis Moreno, gracias. Araujo Muster, gracias. Nayeli B, gracias. Norma Flores, gracias. Erika Jacome, gracias. Sol San Cristóbal, gracias. Ana María González, gracias. Mi querida Nancy Sharandev Kabur, gracias. Luna Gris, gracias. Lourdes Gómez, gracias. Flor Duarte, gracias. Karen Matus, muchísimas gracias. Natalia Kwanhari, muchísimas gracias. Dice Karen Matus, buen día. Mi guapísima Pati, muchísimas gracias. Lindo día para ti también. Ali Sus, gracias. Milena Arenas, gracias. Miriam Venegas, gracias. Me dice Estella Espiritual, me encanta este tema. Muchísimas gracias también para ti. Angenius Sereno, muchísimas gracias. Fabiola López, gracias. Carmen Pimentel, gracias. Dice Angenius, no está bien el sonido. Seguramente es tu equipo. Ojalá puedas reconectarte. Bernardo Navarro dice, el proyectar un doble es parte de una habilidad del humano o del alma. Es una conjunción. Recuerda que somos seres integrales. Y de hecho, el alma interactúa a través del cuerpo con este plano físico. Y el alma o el espíritu es obviamente lo que hace que se muevan las montañas. Así que es una habilidad. Ahora, el proyectar el doble tiene mucho que ver también con esta habilidad de teletransportación. En muchas ocasiones podemos estar presentes en algún lugar y presentarnos en otro lugar, que de hecho también lo he llegado a hacer. Estar presente en algún lugar y tengo que hacer alguna sanación a distancia. Digamos que proyecto mi doble para que de esta manera trabaje. Tiene mucho que ver con la teletransportación. Gaby Lascano, muchísimas gracias. Spi, muchísimas gracias. Lidia Aguilar, gracias. Dice Karen Matos, Pati. Dicen que tomar té de cúrcuma ayuda a despertar tu glándula piñal. A ver, aquí es importante, algo muy importante. El otro día, de verdad, me hicieron el día por un comentario que leí. Que decían que la pasta de dientes calcifica la glándula piñal. A ver, no, igual el té de cúrcuma, no. Lo que va a hacer es, obviamente, el té es ayudarte a depurar tu cuerpo y de esta manera volverte, obviamente, mucho más sana, como tal. Pero la glándula piñal está activa, no necesitamos activarla, no necesitamos despertarla. Lo único que necesitamos es hacernos conscientes, conscientes de nuestros pensamientos, que son limitantes, como tal. Así que, la glándula piñal está activa, todo el tiempo. Lo único que necesitamos, y reitero, está despierta. Lo único que necesitamos es estar presentes, intencionarnos y aceptarnos. Punto. No hay más. Así de fácil. Ya el té, oh, de hecho, a esta persona le dije, cepillate los dientes. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Como tal, de pronto se hacen teléfonos descompuestos y terminamos haciendo locuras, como tal. Lidia Aguilar, muchísimas gracias. Edith Ramos, gracias. Miriam Zavala, muchísimas gracias. Ahorita que estaba hablando del té de cúrcuma, pasa igual que el ayahuasca. Que te dicen, no, es que con la ayahuasca, todos tus dones, no. Lo único que sucede es que te drogaste, como tal, y al igual que con el alcohol, te vuelves hipersensible. ¿Por qué? Porque estás alterando tu sistema nervioso. Eso es lo que sucede. Pero no necesitas de estupefacientes para alterar tu sistema nervioso o volverte hipersensible. Lo único que necesitas es estar presente, es decir, meditar, intencionarte, es decir, volverte receptivo y aceptarte, aceptar todo tu potencial. Qué mejor droga que eso, como tal. Nayeli Estudillo, muchísimas gracias. Sandra Brucknoni, muchísimas gracias. Milena dice, bella maestra, buenos días, excelente tema. Gracias por compartirlo al contrario, muchísimas gracias. Omar Gutiérrez, gracias. Carla Ramírez, gracias. Carmen Cano, muchísimas gracias. Dice, me encantó el tema. Ana María Meléndez, muchísimas gracias. Dice, Bernardo, muchas gracias. Necesitaba escuchar esto. Luz Marina Bustos, muchísimas gracias. Saúl Juárez, gracias. En un momentito te contesto, Saúl, muchísimas gracias. Ángela María, muchísimas gracias. Elvi Ruiz, muchísimas gracias. Laura Alicia Garza Páez, muchísimas gracias. Y gracias a ti, que seguramente vas a estar escuchando este programa o viendo este programa más adelante. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te recuerdo compartirlo. De esta manera vamos evitando el que se hagan teléfonos descompuestos y realmente nos hagamos mucho más conscientes de cuáles son lo que realmente son las habilidades psíquicas y que puedes estar teniendo esta habilidad y no estarla aprovechando como tal. Tengan, por favor, un extraordinario fin de semana. Por favor, traten de descansar, traten de estar conscientes, lleven a la práctica los conocimientos que van adquiriendo y investiguen. Hay que investigar, hay que ir más allá. A ver qué significa esta palabra, de dónde surge, cuál es el tema, etcétera, etcétera. Traten de investigar y reitero, pásenla bien bonito, sean felices en todo momento y recuerden, yo soy Patricia Tanuz y la luz sea con ustedes. Bye, bye. Chau. 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 Chau.